En mi familia, estas niñas que ven aquí, mi madre, hemos puesto nosotras nuestra fe en que, bueno, anhelábamos de tener un hogar de primero, confiando en Dios en que podría lograrse en ese tiempo transmogido, en nosotros esperarnos y tener fe en que Dios podría ayudarnos a lograr a tener un hogar. Y tus nombres de nuevo, Judith, Helen, Ana, Julio. Ok, so this is Judith, Helen, Ana, and Olga, and she just shared with us that they put their faith in God for this house, and they're just excited and just trusting in him through this process. Como pueden ver, esta muy destruido. Siempre he querido que las niñas estén mejor, tengan la posibilidad de un hogar bonito, que estén buen estado. Y eso es mi anhelo, que mis hijas tengan un hogar agradable, bonito, que se sientan bien. Sí. She said, she just, it's just in bad, it's a little bit destroyed and in bad condition. And it would just be, just such a great thing to have a good place for our daughters to grow up in, a good, strong, safe place. It's like a dream, to have a new home, to have a new home. It would be like to start everything new, and the most important thing is that the family has a comfortable home, that we can từ, to have faith in God, that all that we offer, we willarn that we will go out and hope we can. Okay. So, she said it would be, it would be wonderful. It would be a dream, just to have a good, strong home for a family, a comfortable place to live. y un buen lugar para que la familia crezca en Cristo. Así que una buena familia, un buen lugar para que vivas juntos en el Lord. Mi nombre es Humberto Rosa, Selelia de Rosa, tenemos ya 12 años aquí haciendo ministerio. Siempre decimos que cada... o plantando iglesias, porque nosotros decimos que cada casa que hacemos para una familia, es una pequeña iglesia que hacemos en la comunidad. Tenemos 12 años haciendo lo que Dios le agrada para cada uno de las personas necesitadas de esta comunidad. Tanto dándole la palabra de Cristo y mostrándole su infinito amor a través de nuestro ministerio. Ok, so he said, his name is Humberto, and this is Seleña, and they've been in this community working for 12 years, and he just loves how a part of this ministry is giving houses to those in need, and it's like a little church in that community, so other people can just come to know the love of Christ, and yeah. Como decimos en Dominicana, basta solo mirar la condición como ellos viven. Su casa se llena de agua cuando aquí llueve mucho, porque vemos que los vecinos hicieron paredes, entonces el agua, la casa está muy bajita, y cuando llueve toda el agua, y yo un día predicando el evangelio, vine a visitarlo, y vi la condición de como estaba lleno de agua, y yo le dije, ¿Ustedes tienen fe? ¿Ustedes tienen fe? ¿Usted me dice sí? Yo dije, pues, vamos a orar a Dios para que Casa por Cristo pueda mandar un grupo que se digne hacerle una casa a ustedes. Y de eso hace ya más de dos años, y Dios contestó en este momento, y ellos están muy felices. Y que ella es madre soltera, no tiene esposa. Oh, ok. Ok, so he said that it just, because he chose his family because of the condition of the home, and when it rains a lot, it just gets wet inside, and it's, if you can notice the neighbors, it's a lower lot, so all the water comes to them and gets really wet, and also she's a single mom, so she lives by herself, and has her family with her, and they've been praying for this home for two years, and they're just really excited that it's finally come to pass now. Amén. Como dije al principio, la construcción de una casa para nosotros es una influencia. Queremos que al construir esta casa aquí, podamos alcanzar otros vecinos. Viendo la maravillosa es una obra que Dios hace por su infinito amor, y además vamos a tener donde ya poder venir y decir, vamos a formar un grupo pequeño para hablar de la palabra de Dios, de sus maravillas. Amén. Y también tener una familia feliz, porque ya tienen una casa donde puedan, que no se moja, que tiene las tablas bien. Están feas. Amén. Amén. So they said that the reason they chose this family, or the reason, or the results they hope from this blessing this family, it's just, for them building a house is building a small church in that community, and they really hope it reaches out to those around them and their neighbors. Pastora, she said that it just creates a happy family too, and it's just a lot better for their family, and a safer and just better quality home makes life much easier. So just an outreach to their community. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.